Por mi tienes, dime que tengo yo que hacer ¿Qué? Pa' tu amor volver a tener Mi solución ha sido tomar Y lo más triste es que ya tienes Soy esclavo a tu mirar ¡Listen! No sé qué hacer si tú aquí no estás Dímelo si mi reemplazo ya lo tienes Aún me he hablado en varios meses Dime que te fallé Ok, ok, ok ¡Achí, achí, achí, achí! ¡Achí, achí, achí! ¡Achí, achí, achí, achí! ¡Achí, achí, achí, achí! ¡Achí, achí, achí! ¡Achí, achí, achí! No, no! Si te llegas a $20,000 Hay que llegar a $20,000 Y te enseñe el preview de Iván Cornejo ¡Ese es una de mis favoritas! Si llegamos, les puedo enseñar Pero si no llegamos, pues no vamos a ir ¡Achí, achí, achí! ¡Achí, achí! ¡Achí! 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 Saludos para mi compa R Ey, bro Bingo, bro This song is going to be a bingo, my boy Ey, Ulises Chayes in here Ulises Chayes No way Saludos para Steph, para David Ramos Para Eddie, para Alex Gómez Para Stephanie, para tu Sancho Tu Sancho, no mames Para Ashley, Olvera Saludos para Alex Para Ulises Adiós Saludos para todos, eh R, that's a banger, bro We're dealing with a banger, bro Sadass song, bro A lot of people are going to fucking cry Ulises Chayes A lot of people are going to fucking cry Ulises Chayes Fuck! Ulises Chayes Saludos de Huacotecas Saludos de Huacotecas Saludos de Huacotecas Shoutout to everyone buying a badge I don't know what the fuck that means, but Saludos para self-paid Ivan Cuera Adrian Saludos, eh, para todos Sigamos a 20,000 raza Les enseño una canción más Que se viene una de mis favoritas Con mi compañero Iván Cornejo Iván Es... Otro pego El Iván para cantar Es una bestia La neta La neta La neta Ivan something else, bro And I feel like, you know, Ivan just A ver Hay que invitar a alguien Hay que invitar a mi compita A quien quieren que inviten A quien quieren que invite Yo puedo invitar a una artesa que ustedes quieran A ver Hay que Hay que ser A ver How do I... Ok, aquí Let's see if Junior's on, bro I wanna go live with Junior for the longest Invite We'll probably go live with Ivan right now in the Baywatch Ivan Let's see, let's invite him too And then we'll go live with Dan too Danny and the TV's on Danny looks Danny's a fucking go, bro Salud, my compa Angel de VR Viejo Dónde está la... Dónde está Lambo Para que se lo compre Yo te lo quiero comprar A ver Invitar a uno de los tres A ver quién va a aceptar Invitar a Junior A Ivan Y al Danny A ver quién Quién se monta Y si no, pues todo bien Pero... O si no, ahorita me meto con el... Con el J.O.P. A ver... Let me see the J.O.P. zone Jesús J.O.P. A ver, Raza Vayan todos y coméntenlos Vayan todos Y díganle que... Queremos hacer live con ellos A ver si se animan A ver qué rollo A ver... Let's see... Y gano... Ah, man, no se puede Si vamos a los veinte mil Si vamos a los veinte mil, Raza Les enseño Les enseño La canción Una canción mía Favorita Que yo sé que A todos les va a gustar Así que Hay que A los veinte mil Y si pues no vean Pues ni modo Pero esta canción Es una favorita, Raza Tenemos para que sepan Qué es lo que Raza A ver A ver, aquí están... Hay que saludar a la gente aquí A ver... A ver... Salud para mi compa Ángel Salud para mi mamá Salud para... Salud para... Aida Para Momo Salud para toda la gente Aquí nomás Salud para... Salud para... Salud para todos, eh... Salud para todos, eh... Y pues... Invita... Invita al Nata A ver... Si se anima... Ahí... Coméntenle... Junior... I'm sad... Hey daddy... What's up? What's up? A ver... No copero... No copero... No sé si es la manchaca, pero... A lo mejor les enseño otro día... Otro pedo, la neta, la neta, la neta, la neta... Así que... Me despido... Este jueves... Sale... Nostalgia... Nostalgia... El disco de Eslabón Armado... Un disco mío favorito... Que ya quiero enseñarles todo... A lo mejor voy a hacer live miércoles... Miércoles y les enseño todo... El miércoles... Voy a preparar los lives con todos... El miércoles preparo los lives con todos los artistas... Hacemos un live en perro... Hay que llegar a los 30 mil, 40 mil... Y pues ahí nos vemos... El miércoles y les enseño toda la música nueva... Miércoles... Este miércoles... Como está ahora como a las 9... 9... Y van a ser las 12 de allá de... De... Easter time... Y acá a las 9 de acá... Así que... Este miércoles voy a preparar a todos los... Los artistas para que se metan like... Y se preparen... Así que... Roza la cabeza nostalgia...